Música Durante los cuatro años de gestión, los actos de violencia, sobre todo de agresiones verbales, de difamaciones, han sido permanentes. Y después de una sesión de consejo, rociaron gasolina a la puerta de mi vivienda y le prendieron fuego. Esto fue con la intención un poco de amedrentarme, de poderme asustar en virtud de una concesión ilegal que se estaba dando en nuestra comuna provincial y yo estaba ejerciendo oposición.